Este es un evento organizado por la región centro, que en este momento la está presidiendo la provincia de San Juan. Y nosotros somos provincia anfitriona para esta reunión que se hace en el centro del país. Y como nueva modalidad, COSPRA, junto con las reuniones de las regiones, participa el comité ejecutivo de la COSPRA. Por lo tanto, tenemos la visita de todo el comité ejecutivo, con su presidente, el doctor Antonio Lescaleya, de IOMA. Que en realidad nos honra que él esté aquí, junto con el comité ejecutivo. Y algunas cosas para decir. Nosotros somos una nueva gestión como APROS. Llevamos solo 6 meses. Y dentro de toda la innumerable problemática que tiene APROS, nos encontramos con que teníamos también este tema de COSPRA. Que en realidad vimos que estaba un poco descuidado por la gestión anterior. Y eso nosotros queremos revalorizarlo. Y revalorizar en realidad los conceptos que viene manifestando la Junta Ejecutiva, el doctor Lescaleya, de discutir nuevas políticas, de transmitir experiencias, intercambiar experiencias, diseñar nuevas políticas. Y tratar sobre todo de instalar la problemática de la salud y de las obras sociales en la agenda política nacional. Que creo que eso es un paso fundamental que hay que dar. Así que, bueno, muy contentos de tener todo el equipo de la COSPRA aquí.